En otro ámbito de la información, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, manifestó que en caso de alerta naranja se tomarán acciones preventivas como suspender clases o de ser necesario trasladar a los estudiantes a sitios seguros desde donde podrán ser retirados por sus padres. También añadió que en caso de evacuación, la avenida General Rumiñahui serán, en esta avenida, cuatro de los carriles estarán destinados para el tránsito hacia Quito y dos de los carriles para el tránsito hacia el valle. Una alerta naranja es una situación previa a la alerta roja que nos daría el tiempo suficiente como para tomar medidas como, por ejemplo, suspender las clases. Los estudiantes deben estar preparados para permanecer hasta por 72 horas en los puntos de seguridad, de tal manera que los padres de familia tendrían el tiempo suficiente como para ir a retirar a sus hijos en los puntos de seguridad. En una situación de alerta roja, la autopista General Rumiñahui sufrirá modificaciones en los flujos vehiculares. Tendremos cuatro carriles con circulación exclusiva desde el Valle de los Chillos hacia el hipercentro de Quito.